Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbeiz Zanabria hoy vamos a ver un video extra del curso LimeSurvey en donde veremos como realizar una actualización sin tener una key válida o en este momento como nos paso a nosotros, se nos ha vencido la key que teníamos de 6 meses, aunque nosotros también podemos adquirir una de un mes o de 30 días, pero se puede presentar que como en esta ocasión ya no tengamos la validez de una key, antes de actualizar nuestro LimeSurvey, nosotros debemos descargar como si fuésemos a instalar desde cero nuestro LimeSurvey la última versión, vemos que acá tenemos una versión del 4 de enero del 2017 y vamos a validar que es lo que se actualizó, a ver si es viable o no es viable la actualización entonces me dice que se solucionaron 1, 2, 3, 4, 5 problemas 6, 7, 8, 9 en realidad se solucionaron varios problemas entonces estamos viendo que si es necesario actualizarlo más de 10 problemas ya es algo importante además vemos unas nuevas características vamos a ver el de unos tokens el de la una actualización update para poder esto configurar que se me oculte este mensaje acá arriba y también la administración de la llave de actualización y el resto son estos temas de lenguaje esto ya hace referencia a la versión anterior que es la que nosotros en ese momento tenemos instalado la 1612 5 que es esta la que tenemos acá ¿no? bueno vamos a realizar la descarga en nuestro servidor vamos a darle clic derecho acá copiar ruta al enlace y nos vamos a la ruta en donde está nuestro line survey antes de realizar el movimiento de cualquier cosa vamos a proceder a crear un directorio en el home que llame line backup is 10 06 01 2017 y vamos a mover todo el contenido de esta carpeta a ese directorio ¿vale? para dejarlo completamente vacío procedemos a descargar la última versión de line survey vemos que si le damos F5 acá en nuestro directorio ya no se encuentra nada cabe resaltar que lo que hagamos nosotros o este movimiento que hicimos acá si teníamos templates creados para nuestra empresa es necesario primero exportarlos ¿cierto? y luego importarlos vale es necesario realizar esa actividad antes de ¿ok? mientras tanto que descarga bueno después de que se ha terminado la descarga procederemos a descomprimir pues en este momento cambiaremos el nombre se lo voy a colocar la insurve 17 0 1 0 4 punto sí listo vamos a proceder a descomprimir esa versión de la insurve listo ahora procederemos a mover todo ese contenido al directorio superior listo ya con esto hemos actualizado entre comillas nuestro line survey porque se va a correr el proceso de instalación bueno acá me hace un tema de unos permisos vamos a borrar ese directorio line survey y le damos al mchmod guión r chon en realidad un chon guión r esto es apache usuario apache grupo apache a todas las carpetas vamos a ver listo vemos que el procedimiento es como si estuviéramos instalándolo no se preocupen las bases de datos están ahí todavía no se va a borrar absolutamente nada tenemos que tener en cuenta cuál es el usuario y la contraseña de nuestra base de datos listo yo los voy a traer directamente de archivo de configuración así que la archivo de configuración que nosotros tenemos se encuentra dentro del directorio que acabamos de exportar se encuentra acá stellar application templates template config ok mira acá lo tenemos la configuración de nuestro line survey anterior solamente saca la configuración de ahí y pegarla acá vale en este momento le voy a colocar pausa para pues la contraseña en nuestro server de producción después de que tenemos todos los datos escritos me indica que la base de datos ya existe ¿cierto? entonces ya contiene tablas y automáticamente me redirecciona a mi dashboard común y corriente y sigue un funcionario común y corriente acá me está diciendo que aún hay una actualización de seguridad vamos a darle a aceptar porque dice que se ha actualizado vamos a ver las actualizaciones que pasaron vamos a ver efectivamente efectivamente acá podemos administrar nuestras llaves las que tenemos acá esa fue la que se me venció ¿si ven? entonces vamos a eliminarla porque esa ya no me sirve ¿listo? y esa fue la instalación o la actualización de nuestro line survey a través de consola espero que les haya sido de utilidad nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias!